La cocina de María La cocina de María es un negocio de alimentación tipo grumet donde puedes venir y degustar todo tipo de comida. Tenía ganas ya de volver a Galicia. La empresa en la que estaba en Cataluña cerró y yo me propuse, este es el momento, vuelvo y monto algo por mí misma. El día a día del negocio es un poco preparar todo, comprar. Tengo un mercado aquí, es una despensa a mi mano y empezar a cocinar desde la mañana hasta la tarde y noche si hace falta. Pongo mucho mimo y mucho cariño en las cosas que hago y entonces la relación es importante también. Es como algo más simplemente que comprar comida. Mi inspiración es mi madre. Todo lo que hago se lo debo a ella, a verla a ella cocinar. Ella ha estado siempre dedicada, tanto en casa como fuera, a esto. Llegué a Microbank a través de la Cámara de Comercio aquí en Santiago. Entre todo el proyecto me hablaron de estos microcréditos para gente que empieza, para emprendedores. Y es muy importante contar con el apoyo de personas que ya tienen experiencia para encarrilarte un poquito hacia tu objetivo, tu meta, tu sueño. Nosotros estudiamos ese proyecto, nos encantó porque era dedicarse a la cocina, que era lo que se había dedicado su familia siempre. Ella nunca se había dedicado a eso, pero le gustaba, lo llevaba en la sangre. En Santiago es muy importante el mercado de abastos, es un punto de referencia turístico. Entonces se tiene muchísimo encanto y un negocio de este tipo en la plaza también era algo innovador. María era una persona que ya trabajaba, que tuvo una decepción por su empresa anterior y venía con la misma ilusión, una persona que está empezando. Lo emocional es importante, pero hay que poner cabeza también en lo que se hace. Yo siempre he sido bastante de tirar para adelante. Lo que pasa es que nunca me hubiera imaginado que iba a montar una pequeña tienda en un mercado, en el mercado de abastos de Santiago de Compostela. Si puedes hacer lo que te guste y encima vivir de ello, pues genial. Microbank Microbank Y Música Gracias por ver el video